ProVision ISR, solución en sistemas de videovigilancia, tiene este importante tema para compartir. Iniciamos. Bienvenidos a una emisión de ProVision ISR. El día de hoy veremos el proceso de instalación y características principales de nuestra aplicación ProVision Camp 2. Primeramente vamos a descargar la aplicación, la cual está disponible para Android y iOS. Para este ejemplo vamos a hacer la descarga desde Play Store ya que estamos utilizando Android. Ingresamos el nombre de la aplicación e instalamos. Una vez instalada, abrimos nuestra aplicación. Permitimos todos los privilegios. Vemos que nos da una breve introducción. Damos clic en Iniciar. Observamos y leemos la declaración de privacidad. Y posteriormente damos clic en Acuerdo. En el apartado de Agregar un equipo nos dirigimos a Omitir. Vemos en pantalla una guía rápida para inicializar la aplicación. Vamos a agregar un dispositivo. Nos vamos a Menú. Lista de servidores. Presionamos el signo de Más. En el apartado de Mi dispositivo, hacemos clic en el código QR y nos dirige directamente a la cámara para señalar el código QR de nuestro dispositivo. Añadimos un usuario y una contraseña. En el apartado Alias, ingresamos un nico. Posteriormente guardamos los cambios. Para verificar que nuestro dispositivo ya está conectado, en la parte derecha podemos observar una señal en color verde que indica que el dispositivo fue dado de alta exitosamente. También podemos dar de alta el dispositivo a través de una dirección IP. Nos vamos al símbolo de Más y agregamos la IP del dispositivo. Se pueden guardar varios dispositivos a la vez. Para la visualización de los equipos nos dirigimos a Play y vemos que se pueden apreciar las cámaras y videos de este dispositivo. Adicionalmente se pueden visualizar otros dispositivos que están conectados en este momento. Dando clic en NVR Company se muestran los equipos conectados. Ahora vamos a traer una cámara de NVR Laboratorio a NVR Company. Seleccionamos la cámara 1 y vemos que se muestra el laboratorio. Ahora seleccionamos la cámara 2 y la cámara 3. Podemos hacer cambios en la cuadrícula. Nos da una serie de opciones que se acoplen más al gusto o preferencia de cada usuario. Para guardar las previsualizaciones hacemos clic en el símbolo que se encuentra en la parte inferior del lado derecho. Agregamos como favorito y lo añadimos al grupo 1. Para guardar otra previsualización seleccionamos la cuadrícula que queremos guardar. Asignamos otra cámara y guardamos como favorito en el grupo 2. Para verificar que se guardaron correctamente damos clic en el símbolo que se encuentra en la parte inferior del lado derecho. Favoritos. Y podemos ver que los grupos contienen las cámaras que hemos guardado. Al dar clic en Play del grupo 1 observamos las cámaras que anteriormente hemos guardado. Contamos con opciones como voz y micrófono. Habilitar, deshabilitar sonido. También podemos realizar grabaciones. Además, contamos con zoom para facilitar el horario de donde queremos ver la grabación. Y a su vez, podemos seleccionar la fecha y la hora que queremos ver la grabación. Se tiene la opción de elegir la calidad de nuestras fotos y videos como observamos en pantalla. Esto es selección y comodidad del usuario. Podemos controlar los efectos de la propia cámara como el brillo, la saturación, el tono, imagen espejo, zoom, etc. Tenemos la opción de habilitar o activar alarmas. Podemos extender el video en pantalla completa. Y para finalizar, podemos mover una cámara PTZ desde nuestro dispositivo. Ahora vamos a menú. Configuración remota. Este apartado nos mostrará los dispositivos que tenemos conectados. Presionando el dispositivo, podemos acceder a su configuración como las secciones de cámara, grabación, sistema, alarma, etc. En este apartado, podemos modificar cámaras, cambiar parámetros de red o ajustes generales a través de nuestro celular. En el apartado local, podemos configurar las preferencias de uso de la aplicación de acuerdo con nuestras necesidades. En la sección archivo, encontraremos las capturas de imágenes y videos que hayamos realizado anteriormente. En lista de servidores, se encuentran los dispositivos conectados en este momento. La configuración push nos permite habilitar las notificaciones de un dispositivo y seleccionar una notificación que se desee recibir, ya sea de una alarma o algún tipo de sensor de movimiento. En notificaciones, nos muestra un listado de todos los eventos y notificaciones guardadas. En el apartado ayuda, nos muestra una guía o tutorial de cada una de las opciones de la aplicación. Para finalizar, en acerca de, nos da información del sistema. Se recomienda tener la última actualización de la aplicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de ProVision ISR. Hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte. Hasta pronto.